Pertenezco a CIPAN Santa Fe, el cual nosotros trabajamos activamente con la Red Nacional de Fidrosis Quística, el cual empezamos a formar parte de lo que es hoy en día la ley hace muchos años. La verdad que es una larga historia detrás de todo esto. Y bueno, en diciembre la ley fue sancionada por diputados y obtuvo media sanción. Pasó a senadores y el 23 de julio el senador dijo que sí, que nos daba el ok. Y nosotros trabajamos todo este tiempo en la importancia de que la ley salga sin modificaciones. Es decir, que se mantenga sobre todo el artículo 7, que era el certificado único de discapacidad. Hoy es un día crucial, te decía, por eso estamos todos muy atentos a la jugada, porque en realidad tiene que promulgarse la ley. Reglamentarse para poder ser ejecutada. Bueno, estamos el jueves, es el tiempo límite a esta decisión importante que puede tomar el Poder Ejecutivo. Hoy se juntan el Poder Ejecutivo con los médicos y toda la batería de personas que el gobierno, el presidente, cree competente ante esa temática. Así que por eso te digo, hoy es un día donde estamos todos muy nerviosos. Muy expectantes, ¿no? Muy expectantes. La verdad que son momentos decisivos y cruciales en la fibrosis quística. Si tendrías que mencionar, Marta, los puntos más importantes de la ley o aquello por lo que tanto han luchado en estos años, ¿qué sería? Yo creo que lo más importante es el reconocimiento de ante el diagnóstico empezar con los tratamientos y no perder tiempo. Que eso, hoy por hoy, lo único que nos garantiza es el certificado de discapacidad. Bien. Es lo único que nos da la garantía, la herramienta, para poder llegar al tratamiento a tiempo y no se pierda, perdón la redundancia, no se pierda tiempo en esto porque ahí te limita la calidad de vida y sobre todo la expectativa de vida. ¿Cuáles son los principales síntomas o si tendríamos que hablar de la enfermedad pura y exclusivamente, ¿en qué consiste? ¿Qué es lo que ataca esta enfermedad? Mirá, esta enfermedad se la conoce por la gran simuladora. Eso hace unos años vi en un título de un congreso y dije tal cual. Porque se confunde con otro tipo de patologías. Porque se ataca las vías respiratorias, el aparato digestivo. Entonces, todo como que se asocia a otro tipo de patologías similares. Por ejemplo, es normal que los chicos acá tengan bronquiolitis, tiene bronquiolitis. Es normal que los chicos tengan reflujo. Entonces, el diagnóstico, si bien ahora es mucho más tenido en cuenta, es algo que no se tomaba como la fibrosis quítica que podía estar ahí y sí se iban a otro tipo de enfermedades. Esto hacía que la mayoría de las veces se diagnosticaba con el segundo hermano. Cuando se estudiaba el segundo hermano que le pasaba lo mismo, el primero ya había fallecido. Eso te estoy hablando de hace unos años atrás. ¿Es hereditaria? Es hereditaria, genética. Tiene que tener los dos papás portadores del gene y no saberlo. Porque yo no sabía que era portadora. Es más, tuve una hija que es portadora, pero como nosotros no hubo ningún problema. Y después tuve dos varones, bueno, los dos fue la enfermedad. Sí, es una enfermedad muy cruel. Siempre estás nadando contra corrientes, porque los pulmones son afectados rápido y así, de forma brutal. Yo tengo la suerte de que mis hijos están bien. Una está para el trasplante de hígado y el otro está peleando ahí la entrada al protocolo del trasplante pulmón. Pero la verdad que es un gusto decir que ya hay adolescentes. Cuando yo arranqué no había adolescentes en esto. Se ha extendido la expectativa de vida. Exactamente. Y todo esto gracias a los nuevos tratamientos. Y si los nuevos tratamientos, la ley, nos da el ok, lo van a poder tener todos los chicos. O sea, que vivan Chaco, Suaia, Santa Fe, que tenga la social, que no la tenga. Es como que va a ser una igualdad de tratamiento y de llegada a ese tratamiento. Esto es algo que vamos con más derechos. Es decir, los derechos van a ser para todos iguales. ¿Es muy costoso el tratamiento? Hoy en día, digamos, sin una legislación. No, no, no como se dijo, como habló el ministro Ginés, no todos los tratamientos son iguales. No todos los chicos, él habló de un costo de un tratamiento óptimo en una población de chicos que tienen una mutación y que hay, gracias a Dios, pueden conseguir los moduladores, los medicamentos, los famosos moduladores que son los únicos medicamentos que hay para que el gen se corrija. Y entonces ahí te frena la enfermedad. No te la cura. Acá no hay cura nunca. Lo único que hace es frenarlo. Bueno, entonces por eso es que él hacía hincapié en los 420 mil millones de dólares. Pero eso no es real. Claro. No todos los chicos tienen el mismo tratamiento. Y si a la vez llegas más a tiempo al tratamiento cuando sos grande, no necesitas tantas internaciones, antibióticos constantemente, otro tipo de gastos. Y lo vamos a ver en la parte económica. Empezar a tratar la enfermedad temprana, temprano, te asegura que después vas a tener mucho menos gastos. Estamos hablando de una enfermedad que la única manera de prevenirla es informando. Ni siquiera la prevenís. Me refiero a que la gente por lo menos conozca que está, conozca los síntomas y es la única herramienta que tenemos para por ahí darnos cuenta que estamos ante alguien que la padece. Mira, los síntomas más frecuentes son la tos crónica, el sudor, es siempre muy salado. Eso es algo muy característico en ellos. La falta de peso, es siempre mucha, su curva de peso siempre es muy baja, porque no tienen absorción en las comidas. Entonces, por más que coman, 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 siempre están desnutridos. La dentifrición, voy a decir algo que no suena muy bien, pero la trata muy olorosa. Eso también es una característica de la enfermedad. Es amplio. Es amplio, es muy amplio. Hay personas que la afectan de una forma y otras que la afectan a otro, de otra. Imagínate que en el caso mío son las mismas mutaciones, tendría ese mismo desorden genético, y los chicos tienen dos manifestaciones totalmente distintas. Claro. Uno le atacó el pulmón y el otro le atacó en la parte hepática, teniendo los 13 años cirrosis, donde ya se conocía en esa época que podían tener cirrosis los chicos con FQ. Entonces, esto es muy amplio y hay que agradecer mucho a los nuevos tratamientos, hay que agradecer a los médicos que se están informando, porque antes era solamente un párrafo del libro de la Universidad de Medicina, y hoy en día hay congresos, en todos los congresos de pediatría, en todos los congresos, ya se diría, de adultos, se habla de la fibrosis química. Como enfermedad, posible estar. Eso es, la verdad que es un trabajo de discusión, que venimos trabajando tanto en la red argentina, como en Santa Fe, mucho, los padres que se acerquen a la asociación. Yo ahora estoy trabajando, me lo tomé como personal esto, trabajando con una niña que vive en el cancerónimo del SAUCE, que tiene dos años. Hay que hacer mucha contención a la familia, porque la verdad que sin la contención, sin el par, es muy difícil todo lo que te viene.